Bueno, 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 ahora sí Bueno, seguimos, seguimos, seguimos velando, seguimos, 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 seguimos Y dónde están los caballeros, a ver que son dos parejitas, vengan a ser dos parejitas, filas ¿Y dónde están los chupadores, a ver que son dos parejitas, los chupadores? ¿Y dónde están los caballeros, a ver, a ver que son dos parejitas, a ver? Vamos a bailar, vamos a cruzar, vamos a bailar, vamos a cruzar, vamos a cruzar, sí Coquete un brazito, coquete un brazito, coquete un brazito, coquete un brazito ¡Oh, oh, 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 sí Y demás, caballeros, a ver que pasamos, demás, caballeros La parejita, la pisa, la parejita, la pisa Vamos a acompañar, la parejita, sí ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!